Y ahora nos dirigimos hacia Silver Spring a un restaurante que descubrimos ayer que estábamos perdidos vamos a ver que tal la comida de ahi esta es como en la calle de la Pannebranche en la Pannebranche por la Painebranche Painebranche a ver como voy a decir miren todo lo que ya conocen aqui arriba del Anglican ahí esta la trae la Valesa la cosa de los muebles los dos en cinturón yo creo que muchos de los que vivían aquí por este dibujo aquí es como una mini plaza aqui a este lado esta bus mobile pues la casa de empeño hay tres trailers y ahi esta la trae la se refieren a un restaurante que se llama mi rancho comida mexicana hasta cuando lleguemos ahi les vamos a mostrar ahi una copia de los camisor hay dos camisor y hay dos camisor y hay dos camisor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a descubrir el restaurante. Gracias por ver el video. Bueno, ahorita vamos a entrar aquí. Gracias. Ya nos trajeron de entrada los nachos. Vaya, estos no están tan duros. Hay unos que habían duros. Vaya, estos no están duros. Gracias por ver el video. Gracias. Ya vamos a pedir. Este es de carne o pollo al jardín. ¿Cuánto? ¿Usted quiere pollo o carne? Pollo. También carne. Gracias. ¿Y los otros también que se han pintado o les gustaría negro o repito? Ah, negros. Negros. Gracias. Lo que no podía faltar. Gracias. 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 Ahorita estamos bien. Ahorita. Si, está bien. Gracias. Gracias. Ahorita está muy bien. Sí, todavía. Gracias. Gracias. Bueno, aquí es la parte de adentro, gente. Nosotros nos quedamos en la parte de afuera. La parte de afuera es que es por si quiere fumar la gente o algo. Porque aquí cuando es calor, abren todo. Quitan todo esto. ¿Dónde es verano? ¿Ahorita para invierno? No. ¿Ahorita para invierno todo cerrado? Pero la verdad está bien bonito. La comida está rica. Ahí se llena. Casi solo gringos vienen. Es que la verdad es bien rica la comida. ¿Cómo le pareció a usted la comida? Toda la comió. La comida, pues. Allá está, mire. ¿Cómo se llama? Bueno, ahorita ya invio comido el camino. Aquí está la estación de buses. Aquí está la otra vacío, los buses. Aquí está McDonald's. Sí, la verdad es que no está muy así, como no se pierda, va. Porque tal vez que nosotros como no conocíamos tanto tiempo viviendo aquí, no conocíamos. ¿Qué le pareció? Tuvo todo bien la atención. La comida. Tuvo bien, va a ir tranquilo. El ambiente. Sí, bien bonito. Le dijeron que también, este, puede, puede alquilar, va a ir en un salón. Ajá, hay un salón aparte de todo eso. Hay un salón donde puede reservar para eventos, para que haya estos recursos. Ahí puede ser, aquí está, 15 años, tal vez también. A mí me gustaría porque no cocinas ni nada, eso ya solo venís listo, ya con tu propiedad. Porque en un evento eso es lo que cuesta, andar cocinando, que, ay, qué montón de mierda. Pues sí, pero. Quizá en un restaurante te va. Un restaurante, pues, si usted alquila, si usted va y dice, hay que alquilar esto, lo quiere usted alquilar para un evento, ya le dice ahí con todo y comida. Sí, está bien firme. Ya le dan precio y todo. Yo imagino que, por número de personas. Hacen todo eso. Allá va el metro, mira. Deberíamos de hacer un video en metro, va. Ajá, andando en metro. Ese va para Washington. Creo que este fin de semana podemos ir a Washington. En metro. En metro, ajá. Nos vamos en metro. Qué chido. Es bonito. Y vamos allá en las escudas. Ah, sí. Dice que me decían que ir allá. No, nada, se puede hacer todo recto, ¿no? Aquí me voy a hacer izquierdo. Bueno, pero ahorita sí, yo voy bien lleno. Yo también. ¿Para qué le voy a dar paja? Bueno, gente, este, ya hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado el video y compartan este video para seguirles subiendo más contenido. Vamos llenos, la verdad, no salió muy, no salió muy caro. Está bien el precio para dos personas, está bien. Comimos bien. También está uno que dice que un plato para dos personas grandes, de lo que usted quiera, 51 dólares. Está bien. Y ya después de la propina, pues nomás el 10% de lo que le salga. Así que nada, gente, espero les haya gustado el video. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!